¿Qué es lo que sufres en una relación? ¿Qué es lo que sufres en una relación en la que la fidelidad, la lealtad, la sinceridad y la honestidad sean la base fundamental? Soy honesto o honesta, soy sincera, soy fiel, inspiro confianza, soy capaz de entregar una relación en la que la otra persona se sienta confiada, porque si mis comportamientos, si mis creencias, si lo que yo quiero no se parece a eso que yo quiero recibir, no lo puedo entregar, no es eso lo que voy a vivir. En una relación. Así que no te digas mentiras. A veces entramos a una relación con una imagen de lo que quiero que sea esa relación, con una fantasía que me hice en mi cabeza. Pero no soy yo la persona capaz de cumplir esa fantasía. Tal vez soy todo lo contrario a eso que yo quiero recibir en una relación. Entro desde una imagen autocreada, una imagen que me cree de mí mismo o de mí misma para gustarle a otros, para la aprobación de otros, para atraer personas a mi vida, pero no necesariamente estoy siendo honesta, sincera y transparente como soy. Y luego lo que voy a encontrar del otro lado tampoco va a ser coherente, transparente y sincero. Luego no puedo quejarme si luego estoy sufriendo. Y también entro con una imagen en mi cabeza de lo que creo que la otra persona es. A veces la persona me está entregando la información de quién es. Me está contando quién es, qué quiere, qué desea, con qué objetivo está entrando en esa relación conmigo. Pero yo no escucho ni veo esa realidad porque ya me monté en la película de la imagen que yo tengo de esa persona y la quiero convertir en esa persona que yo quiero para mí. Así que no te digas mentiras a la hora de entregar y mostrar quién eres. No te digas mentiras a la hora que recibas la información de la otra persona o lo que la otra persona te está entregando o te está diciendo que es o que está dispuesto a hacer o a entregar en la relación frente a la imagen o la idea que te hiciste de esa persona. Y no te digas mentiras frente a la relación real en sí como es versus la fantasía o comparada con la fantasía que te hiciste en tu mente de que eso era lo que tú querías que pasara o lo que querías que fuera en una relación. Entre más sincera seas o más sincero seas contigo mismo, más posibilidades tienes de no sufrir en una relación.